Pues mi querido Ulises, la verdad es que siempre eres bien chambiador, actualízanos un poquito qué es lo que hay, porque pues hay trabajo que quiero pensar, ¿verdad? Por supuesto, la verdad he estado muy contento. Seguimos en El Expreso a la mañana todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 11, en Forum Canal de NMás, con Esteban Arce, toda la banda, es un gran programa que me ha dado mucha distinción. Y bueno, estamos en Tok Tok, que es una obra de teatro que está en el Centro Cultural San Ángel, el Teatro López Tarso, es una obra que ya cumplió 14 años, y ahorita ya llevamos ya 300 representaciones, se integra el nuevo elenco, hay mucho oxígeno, estábamos de viernes a domingo, pero debido a la reacción y a la respuesta del público, pues ya agregamos los jueves, estamos jueves 8, viernes 7 y 9, sábados 6 y 8, y domingos 5 y 7 de la tarde, en el Centro Cultural San Ángel. Y nada, por aquí, por allá, en asignaciones que nos hace el Canal Foro, en fin, estamos muy activitos, con la familia, con mi hijo, con un negocio personal, unos tacos de barracona de picaña, y en fin, estamos movidos, gracias a Dios. Oye, tu rubro quizá no ha sido tanto las telenovelas o los programas unitarios, pero yo creo que el área donde estás es donde te sientes cómodo y donde ya te mueves como un pez en el agua, ¿no? Pues mira, la verdad es que he hecho mucho más teatro que telenovelas, sin embargo, ahí tengo mis proyectos con el Güero Castro, hemos hecho Corona Lágrimas 1, 2, Código Postal, Locura de Amor, en fin, una serie de proyectos también muy exitosos, gracias a Dios. Pero el programa Expreso en la mañana, antes, Matutino Express, me ha dado mucha identidad, me ha dado muchas tablas, es un gran equipo, Esteban ya dirige muy bien, es un gran capitán, como le decimos. Creo que a pesar de los cambios que han habido en el mundo de entretenimiento, él se ha sabido adaptar y nosotros también lo hemos acompañado con nuestras ideas y ocurrencias. Y al final del día, creo que es eso, ¿no? Adaptarte a los cambios que están surgiendo en el entretenimiento. Es un canal de noticias, foro, y nosotros entramos como un poquito más relajados, pero no dejamos de dar noticias. Creo que esa es una... Ya vamos a cumplir el 15 de agosto, vamos a cumplir 10 años. Ya es todo un proceso, todo... Y me ha dado, a la verdad, mucha seguridad, muchas tablas. ¿Eso significa que lo que están haciendo, pues lo están haciendo de alguna manera bien? Porque la empresa, pues ha habido cambios, ha habido, como tú dices, estas primeras renovaciones, sin embargo, ustedes siguen siendo consentidos de la barra, ¿no? Sí, bueno, consentidos de la barra del público, que al final el público es el que elige, el público es el que nos prende, nos enciende, nos permite entrar a sus casas. Y con estos cambios, como bien dices, que han surgido en el medio del entretenimiento, en el medio de la información, pues sí, gracias a Dios, y gracias a que estamos atentos a la revolución y evolución de todos los medios, pues hemos podido adaptarnos. Oye, Luis, y si tú me lo permites, ¿cómo has visto esta temporada de La Casa de los Famos? Increíble, increíble, cada vez se pone mejor. Creo que hay muy buenos elementos, creo que hay mucho sazón, se escucha por todos lados. Las personas que no la quieren ver o que no la han podido ver por alguna u otra, se enteran, y los que están bien clavados están bien entretenidos. Entonces, creo que cada uno de los personajes que eligieron están haciendo un buen caldito por ahí. Es imposible no preguntar cómo ves estos enfrentamientos que ya está teniendo Adrián Marcelo con Arati. Bueno, Adrián no lo conozco, pues además es una persona muy inteligente, una persona honesta, sincera, lo poco que sea de él, no lo he visto en La Casa de los Famosos, lo poco que he visto en sus programas y todo este rollo. Me cae muy bien. Y mi hermano, bueno, Arat, la verdad ha sido muy cauteloso, lo veo muy así, no he visto mucho, pero es un elemento importantísimo porque imita, parodea, opina. También es un señor preparado, un señor que tiene mucho en el medio y estos enfrentamientos creo que han sido naturales y pues que le han dado mucho oxígeno a la casa. Si dirás que se manejó de contexto el hecho de que él haya expresado, ya haya habido ahí una comunicación con Mario Besares sobre si él tenía derecho a expresar su propia verdad y si la interpretó y estas cosas. Creo que es tela para cortar. Creo que están originando conflictos, que es lo que busca, yo creo que la producción y lo que busca la gente, sacar lo más real y honesto de cada personaje, de cada participante. y pues si no hay eso, pues qué, ni modo que todo sí, sí, sí. Oye, a mí la quiere mucho, pero dice, ya me cansé de que me diga, si te puedo imitar, no te puedo imitar. Sí, no, no, no. Shanik es una señora. Dicen que es la casa de Shanik. Es la casa de Shanik. Es una señora espectacular, tiene mucha información, sabe cómo darla, dosificarla y todo. La verdad es que creo que está funcionando, los números lo dicen, las redes lo dicen, tú mismo me lo estás preguntando, es imposible preguntar, pero la verdad es que creo que cada uno está teniendo una buena participación y la gente creativa alrededor, la gente de producción y la gente que está alrededor, creo que ha sabido capitalizar todo lo que han brindado, todos los ingredientes que han brindado cada personaje. Y dices, finalmente, pues Shanik es una periodista, y en esta casa, pues en alguna, en uno de estos días, hice una pregunta directa a Arad y le preguntó, oye, tú estás peleada con tu hermano y él dijo, la ropa sucia se lava en casa. ¿Cómo está esa parte? Pues lo mismo te digo, la verdad es que esa respuesta lo puede decir todo, o sea, no te dijo que sí, no te dijo que no, no dijo que sí, no que no. Lo que sí es que hay una situación y la situación, pues sí, se lava en casa. yo creo que a la gente le interesa más otras cosas que nuestra relación, al final del día, somos hermanos, hermanos de sangre, yo lo amo, lo quiero mucho, pero en esta etapa de mi vida él ha tomado su distanciamiento y creo que es válido y yo lo respeto. La situación, las cosas, pues sí, ya lo hablaremos en su momento, pero al fin del día yo me encuentro tranquilo, siempre mando bendiciones a su familia, a su esposa, a sus hijos. ¿Qué onda? ¡Bendía! Perdón, Y siempre les deseo mejor todas las bendiciones del universo, que tengan mucha salud, mucha prosperidad y mucha alegría, pero para nada, afortunadamente tenemos formación, valores fuertes, sólidos, que nos permiten tener diferencias sin que sobrepasen otras circunstancias. ¿Invitarías al público para que voten por él? ¿Mané? ¿Invitarías al público para que voten por él? Yo voy a votar por él para que se quede, porque tiene que estar ahí y yo exhorto al público que hagan que Arat permanezca en la casa porque van a tener menos como de qué conflictuarse. Eso sí sale, pero bueno, también que haya sido convocado, creo que eso quiere decir que él forma parte de ese perfil de proyecto. Y que vean todos los días a qué horas el expreso de la mañana. Sí, de lunes a viernes por medio de Forum, Canal DN Más, expreso de la mañana con la Estreban Arce y un servidor y todo el elenco de 8 a 11 de la mañana. Les mando un abrazo sin camisa. Gracias.